Mi nombre es Juan José Márquez Rodríguez y soy operario de la planta de potabilización de empresas públicas de Urra. Entre las montañas que susurran historias de esfuerzo y perseverancia se entreteje la historia de Juan José, un joven cuya vida es testimonio de capacidad para superar desafíos y transformar su entorno. Tengo 21 años, me gradué en el colegio de Jaiperá como bachiller técnico en conservación ambiental. Continuamente tuve la oportunidad de irme a estudiar a Medellín, al Sena de la Asalada. Hice una tecnología en gestión de recursos naturales. Apenas terminé de estudiar, se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en empresas públicas de Concordia, donde apoyaba el área de almacén, de agua potable y agua residual. Ya después regresé al municipio y envié la hoja de vida a la empresa y empecé como contratista en el 2023 realizando aforos de los grandes generadores. Ya desde el 2024 inicié como operario de la planta de potabilización. Desde sus primeros pasos en el ámbito laboral, este joven demostró una inclinación natural hacia el aprendizaje y una voluntad inquebrantable de superar los obstáculos. A lo largo de su trayectoria, Juan ha recibido no solo el apoyo invaluable de su familia, sino también de la empresa. El mismo reconoce que parte de su trasegar se debe a la confianza y el respaldo que ha recibido de todo su equipo. Para mí es muy importante la oportunidad que brinda EPU en el municipio, porque ofrece mucha oportunidad laboral a jóvenes y a personas mayores. Y es muy inclusivo, pues sin depender de ninguna edad, cualquiera le da la oportunidad laboral a las personas del municipio. Hoy en día, este joven a su corta edad no solo es un símbolo de renovación y progreso en la empresa y en el municipio. Su ejemplo demuestra que con determinación y compromiso sí es posible superar las expectativas y contribuir de manera significativa al desarrollo de un servicio tan vital como el suministro de agua potable. Empezar en la planta siempre es complicado porque es mucha responsabilidad. Como dice mucha gente, los operarios de planta de potabilización son los segundos médicos de un municipio, porque es un área muy importante el poder brindar agua potable para toda la comunidad. Y ya ahora que ya llevo más tiempo, ya uno adquiere como la experiencia y el control en la planta. ¡Gracias!